Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Stray Gameplay de Modern Warfare 3, una MOB, no con la USA, sino con la EP7 aquí, aquí la veis de oro Con cargadores y alcance, le quité el silenciador, siempre la estáis viendo con silenciador Pero bueno, aquí me la puse sin silenciador, la verdad que va bastante bien, sobre todo cuando sacas el especialista A ver, pues lo veréis, pero bueno, el tema del vídeo no es ese El tema del vídeo es, que voy a dar mi opinión sobre los Call of Duty Cómo han ido evolucionando, bueno, mejor dicho, cómo han ido empeorando Y básicamente todo eso como, no sé, como, mi opinión sobre los Call of Duty, como ya he dicho Y bueno, empezamos con COD4, un juego que yo no lo jugué, pero bueno, he visto muchos vídeos de él La verdad, si lo hubiera, no he tenido la oportunidad de jugarlo todavía, ni siquiera me lo he comprado, me lo podía haber comprado Pero bueno, tampoco me he echado un poco para atrás por los hackers y todo eso Pero la verdad que yo creo que si jugara ese juego me encantaría Su sencillez de tan solo tres rachas, el movimiento del muñeco No sé, muchas cosas de ese juego, la verdad que yo creo que me encantarían Luego vino COD5, que ese juego, he visto algún vídeo, pero tampoco Pero tampoco lo, ese sí que no, no lo he jugado ni nada, igual que COD4 Luego vino Modern Warfare 2 Vale, Modern Warfare 2 Es, Modern Warfare 2, igual a Kikos Igual a mierda ¿Por qué Modern Warfare 2 tiene tanta mierda? O sea, Modern Warfare 2 es el primer Call of Duty que yo que jugué en la casa de un amigo, me acuerdo Y es mi Call of Duty favorito porque es el primero que jugué Ya os digo que no jugué a COD4 y a COD5, si lo hubiera jugado pues a lo mejor no lo sería Pero el problema de Modern Warfare 2 A ver, el problema principal es los Kikos, vale Pero, a ver, los Kikos Es el accesorio que Está muy chetado O sea, el lanzagranadas que más mata en todos los Call of Duty, creo yo Eh, vale Está matando a Burrada el lanzagranadas Pero es que además le pones dos ventajas Que ya lo hacen La cosa más chetada que he visto yo jamás A ver Si ya mata un Kiko Mucho, ¿por qué le pones peligro cercano? Para que mate aún más Claro, luego por ahí toda la gente tirándote Kikos A tupe Pero es que además le pone Camaleón Pro Para que la gente tenga Kikos infinitos O sea Pim, pam, Kikos Kikos everywhere O sea Perdón Todo el mundo Ahí con sus Kikos infinitos Con su peligro cercano Camaleón Pro La clase más Más popular de Modern Warfare 2 Yo la verdad es que eso no entiendo Si Modern Warfare 2 le quitaras eso Sería Sería la hostia del juego Pero bueno El problema A lo que quiero llegar es que El problema de Que han ido a tener los Kalkutri Yo creo que ha sido la ventaja Fuerza de Modern Warfare 2 Kod 4, Kod 5 Kalkutri y Modern Warfare 2 Tenían su ventaja Fuerza de Modern Warfare 2 Fuerza de Modern Warfare 2 Hacía que las armas Mataran De menos balas Vale Si tú no te querías poner Fuerza de Modern Warfare 2 Fuerza de Modern Warfare 2 O sea En el grupo de Fuerza de Modern Warfare 2 Siempre estaba el asesino El ojo ciego, la sangre fría Básicamente la racha que te Tapaba de los UAVs Si tú querías sangre fría Que no te veían los UAVs Y las rachas aéreas Y todo eso Tú te tenías que quitar Fuerza de Modern Warfare 2 Y la gente decía Hostia, me quito Fuerza de Modern Warfare 2 No mato de tan pocas balas Entonces, claro Todo el mundo llevaba Fuerza de Modern Warfare 2 Era la ventaja Que Que todo el mundo llevaba Claro, todo el mundo quería matar más Y ya está Todo el mundo la llevaba Incluso, yo creo que Fuerza de Modern Warfare 2 El UAV Yo creo que Está un poco chetado esa racha Porque Todo el mundo iba con Fuerza de Modern Warfare 2 Coño Con Fuerza de Modern Warfare 2 Te cogías un UAV Y veías básicamente A todo el equipo Menos alguno que iba con sangre fría O O alguna de estas ventajas Pero yo creo que el UAV Lo tendrían que haber Perdón Tendrían que haber puesto Puesto de racha de 4 O incluso de 5 Yo lo pondría Porque para un juego Que haya Fuerza de Modern Warfare 2 El UAV Está bastante chetado Yo creo que eso ha sido La Principal cagada Que han tenido los Call of Duty Y no Black Ops Black Ops 1 Que iba a decir ya Black Ops 2 Y no Black Ops Y Fantasma Fantasma Pro La ventaja diosa O sea No te ven los UAVs No te ven Las rachas aéreas No te ven Ni su puta madre te ve O sea No te ven Nadie Eres fantasma Como el propio nombre dice Quítanos fuerza de la ventaja Y ya está Todo el mundo con fantasma Tirabas un UAV Y no veías nada O sea No veías casi a nadie Es verdad Es esto Algunos que llevaban Lineaduras, chalecos O algo así Es que realmente Fantasma Que te quita Lineaduras, chalecos ¿A quién le importa eso? Yo cojo mi fantasma Soy Soy aquí el dios Y ya está ¿Por qué quitan fuerza Los Call of Duty? Es la ventaja Que yo creo que Que hace que El juego sea más Más jugable Luego ya Vino a Modern Warfare 3 Ya está Ahí ya Modern Warfare 3 En realidad Modern Warfare 3 Yo no lo considero Un mal juego El problema de Modern Warfare 3 ¿Cuál es? Es un juego Que ha sido creado Para la gente Que empieza a jugar A Call of Duty Para la gente Principiante Es un error Un Call of Duty Siempre hay que hacerlo Desde la opinión De la gente Que lleva más tiempo jugando Desde los expertos Los que juegan competitivo Toda esta gente Es por la Modern Warfare 3 Ha sido creado Para la gente Que empieza a jugar A ver Última batalla Última batalla Que te quedas Con tu arma principal Imagina un tío En última batalla Con su Barret Recordamos que últimamente O sea En los anteriores Call of Duty La última batalla Te quedabas con una pistola ¿Vale? La mano del manco Un tío que te explota Con un C4 Así porque sí Y te corta la racha La racha del manco Bombardeo Ven Todo eso es para ayudar A la gente Que no sabe jugar Si Modern Warfare 3 Le quitaras todo eso La verdad que sería Un juego Y atención aquí Porque llega la MOAB Voy a tirar mi MOAB Pen Activo durante No sé cuántos segundos Y yo me quedo diciendo Evidentemente Esto ya lo sabía yo Que el Pen Neutralizaba la MOAB Pero vamos a ver Razonamiento de Modern Warfare 3 A ver Vamos a poner Unas rachas de bancos Que se las puede sacar Todo el mundo Una racha de 18 Que es un cheto Recordemos que el Pen En Modern Warfare 2 Es la racha de 15 O sea que flipa Y hay otra racha Que la racha más difícil De sacar En todos los Call of Duty Racha de 24 Con línea dura Que no se la puede sacar Cualquiera Que es la racha más difícil Vale pues ponemos Que cuando tiras un Pen No puedes tirar la MOAB Así porque si Porque una racha de 18 Tiene mucho más mérito Que una MOAB Yo la verdad No lo entiendo Como os digo La MOAB La MOAB Ha sido creado Para la gente Que empieza a jugar Esperemos que Blackout 2 Sea el juego Que todos estamos esperando Y creo que si Además ha sido probado Por gente que entiende Por gente del competitivo Y nada chavales Espero Que compartáis Mi Mi opinión Decidme Lo que opináis En los comentarios Y Nada si os ha gustado Votadlo Me gusta Favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós